Hoy, feriado o casi feriado en la Argentina, no hay mercados en el país, pero sí en Wall Street, donde las acciones y los bonos argentinos están cayendo con mucha fuerza y el riesgo país vuelve a casi 1.900 puntos. Está pasando ahora los 1.850 puntos con una suba del 12% respecto al cierre del viernes. Los bonos argentinos caen con bastante fuerza. Un bono a cinco años, como el Bonar 2024, caía más de 8%. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen en algunos casos más del 12% de los papeles bancarios. Y hay este escenario de bastante incertidumbre al cual se van sumando como distintos condimentos, por llamarlo de alguna manera. Vos sabés que el viernes a última hora, después del cierre de mercados, las agencias de calificación de riesgo bajaron la nota crediticia del país, tanto S&P como Fitch. Esto está repercutiendo hoy. También, por supuesto, entre el viernes y hoy, renunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Tenemos una suerte de definición de medidas adicionales que está preparando el nuevo ministro con el presidente Mauricio Macri. Hubo declaraciones de Alberto Fernández que se interpretaron como una eventual reestructuración de deuda por parte de Fernández, si llega a ser presidente, y no tenemos novedades del FMI. Que también a esta altura no tener novedades de un organismo que estuvo tan presente en el último tiempo de nuestra economía doméstica, suma ruido. ¿Por qué? Porque el FMI solía decir, ante cada medida económica y ante cada cambio en la política de economía... Dar una opinión, una evaluación. Sobre todo un apoyo. Sí. Básicamente era una posición de apoyo. Bueno, no hubo desde las PASO hasta hoy una comunicación oficial del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina, con todo lo que ocurrió en el medio. Y hay una visita del Fondo que está pendiente, que debería ser esta semana, y que hasta recién no estaba confirmada por los voceros del Fondo. Con lo cual todo este ruido hace que los papeles argentinos, tanto de deuda como de acciones, hoy en Wall Street estén siendo sumamente castigados. ¿Son las 12.29? ¿Hasta qué hora hay que esperar para ver ya la evaluación final de este lunes o ya está? No, bueno, los mercados suelen cerrar, creo que son las 6 de la tarde hora local, o las 7 de la tarde hora local. También esperamos algún tipo de definición de lo que ocurra con la reunión que está teniendo ahora Macri con su equipo, como para definir algún tipo de medidas, y llevar de alguna manera un poco de tranquilidad. En ese sentido, recién la agencia Bloomberg saca un anticipo, una entrevista que hizo, una declaración que hizo Guillermo Nils, en uno de los asesores de Alberto Fernández, que de alguna manera dice que no está en sus planes reestructurar la deuda, que es un poco lo que estaba leyendo el mercado a raíz de la entrevista que dio el propio Fernández en Clarín el día domingo. Con lo cual hay como muchísimas versiones todo el tiempo y esto lo que hace es sumar la incertidumbre. Está en tn.com.ar